Tení miedo, Moreira. Mucho. Sí. Mucho. Mucho miedo. Es que no estoy preparado, sabía. Cómo morir con sol. Yo... Yo creí que iba a ser... de noche. Yo te esperaba una noche. Siempre noche, mi hijito. Tan solo el chispazo de un chiquero es ese sol al que te quería aferrar. Todo es tan solo una noche inmensa, infinita en el gran todo. Ni sol, ni luz. Tan solo una ilusión. ¡Mendrés! Me voy a ser chiquitito y no me vas a encontrar. ¡Shh! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!